...y le pegó el cachetón. Vos te quedás helado, porque no sabés qué hacer. No, yo me levanté la delfetón. Aquel se quedó... Yo vi la posibilidad de subir dos puntos y dije, bueno, vamos a dejarlo pasar. No, pero yo me acuerdo mi reacción. Fue tardía también, porque vos no me imaginabas. A mí me pasó una vez, yo estaba al aire conducido y me vino un chico, me dio un beso y se fue. Claro, me dio un beso. Bueno, pero para ver, me podría haber también dado una trompada, o me podría haber pasado lo que fuese, quiero decir. O sea, como que uno está en el vivo, estás ajeno a todo. A mí también se me metieron dos, tres veces. Ah, yo me acuerdo, pero venía por allá, de verdad. Bueno, uno como que vos no sabés si es chiste o es verdad. Ese es el momento. Y sobre todo con Ricky, que viene, después de una caída realmente exacta que había pasado en la realidad, cuando se cayó una vez y tuvo buen efecto, que los medios lo levantaron, él cada vez que era invitado a un programa, a cada dos o tres programas se volvía a caer. De verdad. Eso era simulado. No, pero esto es una agresión. Otro era con él mismo. Claro. Che, ¿qué pasa? ¿Se está inundando el canal? Perdón, 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 perdón. ¿Qué es todo este link? ¿Qué es todo este link? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chicos? Nuevo Hace Líquido. Limpieza para toda tu ropa. Tiene tres beneficios en un solo producto. No deja residuos en la ropa, penetra mejor en las fibras y se disuelve instantáneamente. Además, 800 mililitros de jabón líquido rinden lo mismo que 800 gramos de polvo para lavar. ¿Se lo vas a perder? Bueno, muy bien. Nuevo Hace Líquido. Tres beneficios en uno. Solo productos en el caso. Date una oportunidad de cambiar tu manera de lavar la ropa. Probalo. Bueno, muy bien. Bueno, mañana viene Ricky, por lo menos se comprometió Hernán. Hernán, vamos a tratar de que venga Pablo. Vamos a tratar de ver si podemos recomponer la imagen de Ricky, que quedó muy golpeada. Valga la palabra para esta locura. Quedó muy golpeada, creo. Sí, capaz no le gusta sentirse que está creciendo en la edad. No, porque se está un poquito viejo. Ay, Marcela, vos metes más la llave. Ahora vos también sos viejo. No, porque ustedes son todos angelitos. No, pero decir una persona que es viejo, es serio. Nos espera. No, 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 pará, yo lo estoy diciendo, lo dijiste vos. No, pero vos decís que se lo gritaban y vos se lo festejabas. Pero todos los años, no. ¿Viste? No, ahí está lo que dijo, nada más eso. El abuelo. Hay que hacerse cargo a uno de la edad que tiene también. Pero no es, perdón. Bueno, empezó hace mucho. Pero tiene más de, cuánto, más de 20 años, por más o menos. Él fue un pionero con Alcides, él, Adrián y los Dados Negros. Pero Ricky no tiene edad, Jorge, canta y es la fiesta. El conejito Miguel Alejandro. Pero que canta y es una fiesta no significa que no, tampoco tiene 20. Mirá, mirá, mirá el amor. Pero vos qué bien que canta, cuando canta. Ya está. Bueno, mañana vienen. Gracias por venir. No, por favor, chicos, gracias a ustedes por invitarme.